Bueno, ya hablamos mucho de este, profesor, pero quiero conocer a Iván Arenas. ¿Quién es Iván Arenas? Ah, ese ya es bueno, es bueno ya. Este material me va a encantar, aunque realmente es como la hueá de este material, pero bueno a la larga, a la larga es bueno, pero es una hueá que sale, no sirve para nada. Dígale, Diego Valentín, lo que usted tenía ganas de decirle, dígale nomás. Un pájaro, con... Nosotros jugábamos mucho con el profesor Rosa Gurguro, y de hecho ustedes lo saben perfectamente, que existieron muchas películas, cassettes, espacios de filmado, en donde eran, jugábamos en garabato. Cuando grabábamos en estudio, también eran grabaciones muy extensas, para levantar el equipo, que tenía todo el equipo técnico y nosotros mismos, hacíamos estas escenas. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Estoy riendo lo que dice, Coro Coro, y lo pasamos bien, ¿ah? ¡Ah, me cagaron! Pero eran privados, nunca se pensó que eso iba a salir en la tele. Si bien es cierto, salió uno en la tele, o varios, porque hasta los vendían en el video vivo a 8 lucas, me acuerdo. Y nosotros teníamos un video donde habíamos compilado todas las escenas, y después las veíamos, y nos cagaba la risa. ¡Guatón! ¡Y vos, con usted, qué querido! ¡Y guatón, viejo de nada! ¡A eso, pájaro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No te vayas a ver un maricón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de Marcelo, uno, uno! ¡Vámonos de Marcelo! Yo tuve miedo en un momento dado que prensa, en genérico lo hablo, no pudiera haber hecho mierda, y haber dicho, pero cómo, el profesor Ross, una persona que muchos lo dijeron, educa, me tenían en un pedestal, te fijáis, que es bien normal que te pongan alrededor de un pedestal y el profesor Ross no fuma, no bebe, yo no puedo ir a una Watt, no podía hacer ninguna, muchas cosas que... Pero Iván Arena, por su parte... Pero Iván Arena, a su vez, decía, como que se contrapone a profesor Ross, decía, yo soy un ser humano igual, común y corriente que todo el mundo. Evidentemente que ese tema de transición nace porque un día me invitaron a un programa, de Eduardo Fuentes, que se llamaba Mentiras Verdaderas. Eres bueno, pero estoy... Tengo como... Me sé algunos dos mil y tanto. ¿En serio? A ver, pero por ejemplo... ¡No, pero no! ¡Pero sí! Pero dice, cuéntate uno. Y yo, chuta, me vivió ahí. Y yo hacía aquí cuento cuando yo me hacía puro chiste cochino un poco. Debo ser franco, que internamente estaba... ¿Cuál cuento, güey? Claro, claro, viviendo en la biblioteca... Y cuente uno va a fondo y ir a la cresta, güey. Te saí el del ciego, el cortito, ese del ciego que iba caminando con el bastón. Va un ciego caminando, va un ciego con el bastón y le dice, ¡Cuidado con el hoyo! Y el vuelo hace. Y entonces, hasta sentí como vergüenza de haber contado una cuestión tan humilde, tan... Claro, tan blanco. Pero la gente se rió y dijo, cuéntate otro, güey. Cuéntate otro. La mamá empieza a preocuparse de ver un niño sin orejas. Esto es un chiste, vos mami, no me hagan la patada. Entonces tenía dos hoyitos. Entonces parecía como patito. Entonces, chuta, ya lo estaban mirando feo. La mamá dice, mire, viejito. A usted, cuando lo miren mucho, lo van a mirar porque usted tiene los ojitos más lindos del mundo. Para que no se preocupara de la carencia de orejas. Un día lo manda a la carnicería y hay chas, cabrón, chico. Entonces el carnicero lo queda mirando y dice, ¡Pucha, qué lo cagás! Entonces cada chico lo calla. Y le dice, yo sé por qué usted me mira. Porque yo tengo los ojitos más lindos del mundo. Sí, viejito le dijo, pero cuando tenga que ser lente, te la voy a tener que colgar. Yo miro al productor con cara de, ¡Uy, esto no lo sabía! Y le digo, oye, ¿puedes hacer otro? Y después le digo, oye, ¿tú podrás venir el viernes a contar chistes con nosotros? Hagan un tal chiste. Sí, claro. Bueno, ahí lo organizaron y efectivamente así ya, así partió. Así partió esa faceta que yo creo que para la gran mayoría de las personas era desconocida. de Iván como un contador de chistes, como un excelente, un extraordinario contador de chistes. Me llamaron por la segunda semana y me dijeron, oye, voy a venir. Ya fui, después la tercera semana. Y después la cuarta, y ahí le dije, no, pues bueno, aquí ya o me contratan o... Y me contratan. Y te contratan. Se encuentran dos caballos, puti, se agarra un abrazo, los hueones, paran las patas. Puta que hacía tiempo que no te veía, hueón. Le dice, hueón. ¿Cuándo nos remataron que no te veía, hueón? Sí, pues hueón. ¿Y cómo te ha ido? Puta, le dice el caballo, hueón. Uno al otro, pa' aquí grisqui de vienta, hueón. Me ha ido a la raja, hueón. Me remató con la difundista, hueón. Yo soy un dueño de 27.000 hectáreas en el sur, hueón. En la mañana, hueón, me tiran agüita jabonosa, hueón. Me bañan, hueón. Me pasan un cepillo, me secan, me quieren, hueón. Nosotros armábamos los vienes en censuras con Iván. Es como en el fútbol, cuando uno arma el equipo con Alexis Sánchez. Él era nuestro Alexis Sánchez. ¿Y cómo te ha ido? Como la huele, su hueón. A mí me remató un feriante, hueón. Me pone un carretón acá, está lleno de verdura, hueón. Hasta las 12 del día, hasta que vende todas las verduras, el hueón. Bueno, pero se deja la tarde libre, está ahí, hueón. El hueón me arriendo a un amigo del hueón. Me pone en un arabo, hueón. Y me empieza a arar toda la tarde como los hueones. Voy pa' la cagada. Más encima se enoja, me mandan a patar la raja, me tiran la oreja. Me cortaron el pelo los dos días, mira cómo me dejaron pa' la cagada. No, tengo a la raja, y en la noche ya me enchano en un corral, hueón. Más apretado que la mierda, me tengo que quedar dormido parado como los hueones, hueón. Puta, le dice, pero dile, hueón, háblale algo. Está ahí, hueón. Si sabe que hablo, me pone a arder las verduras, este coche. Yo ya venía sintiendo este olor. Acá ahora. Pasado acá ahora, por acá. Bueno, casi todos estos animales de corral tienen esta característica. El estiércol es fuerte por la hierba y la orina. Es fuerte. Bueno, ya ha evolucionado el humor. Tú eres el maestro del chiste largo. Me imagino que alguna vez a alguien se le ha ocurrido esto a viña. Me han llamado dos veces. En los dos hemos tenido reuniones intensas, en donde les daba a entender que para mí en este momento no es conveniente, no es mi gran interés terminar. Porque yo diría terminar en el festival de viña. Como cerrar este tabaco. Pero yo veo que todos no terminan, quieren continuar. Yo digo, no, el festival para mí es como, me despido de esto y me despido, ojalá que me vaya bien. Y con eso me voy a Santiago. Oye, ¿te puedo dejar una incógnita? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el pene y la Coca-Cola? No, averígualo y me llame ahí, güey. ¡Pruébalo! Ya, pues, voy a... ¡Pruébalo! Si querés partir por la Coca-Cola. Prefiero tomar tomar Coca-Cola. Yo estoy bien con eso.